¿Qué es el Tauhid? ¿Te puede preguntar alguien, ¿eres monoteísta? Y tú le respondes, el monoteísmo es que solo tiene el derecho a la adoración, Allah subhanahu wa ta'ala. El derecho que tiene Allah subhanahu wa ta'ala sobre sus siervos en los tres tipos de Tauhid que existen. Tauhid en el señorío, Tauhid de la adoración y Tauhid en sus bellos nombres y atributos. Esto significa que el Tauhid es de tres tipos. El primero es el Tauhid en el señorío, el cual nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, es el sustentador y es el dueño de todo. El segundo tipo es el Tauhid en la adoración y ello se hace obligatorio para el siervo saber que solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene pleno derecho a ser adorado. Y el tercero es el Tauhid en los bellos nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, conocerlos y aplicarlos en nuestras vidas. Afirmamos de sus nombres y atributos todos aquellos que Allah ha afirmado en su libro sagrado y el profeta en su sunnah. Y negamos que Allah subhanahu wa ta'ala tenga algún parecido con su creación. Decimos creemos y hemos dado nuestra fe en ello. Y no nos preguntamos cómo es y cómo se lleva a cabo tal cosa y Allah sabe más.